Sonido, acción. No lo puedo creer, la chica de la publicidad me está invitando a su auto. ¿Qué tal el edificio nuevo? Es de estilo japonés, ¿no? Está bueno, muy, muy, muy ambicioso. Tienes que descansar vos. Ya sé, mi amor, pero quiero tener todo perfecto. En el pulmón del edificio vamos a plantar un ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Que es el único árbol que resistió a la bomba de Hiroshima. Acá los señores creen que no es necesario recordar Hiroshima cada mañana. Ah, no, perdón, si es por el abuelo. ¿Qué es lo que sos? ¿Sos un deletudo? Yo trabajé seis meses. ¿Pero yo qué hablo japonés? No, no, no. No me toques regalos. Renunce, ¿vos crees que renunce? Pido, por favor, renunce. Mi amor, llegué. Dale, vení que tenemos que hablar, te tengo que decir algo. Ariadna. ¿Qué es esto? Bueno, todos los días no se firma un contrato con los japoneses. Eh, llamo porque necesito cancelar un viaje. Lamentablemente el viaje no podrá ser cancelado. Bienvenido a la parija Maysheta de Buenos Aires. Bien, acá voy a presentar a otras amigas de Pienas que van a ficar a Morata donde es. Gilberto, ¿hace mucho que vive acá? Primero, tú te ames. Y ustedes son parejas. Ajá. Bueno, felicito. Gracias. Sobre todo por la valentía. Que, eh, igual no dije nada malo, ¿no? Ay, sí lo que pienso, tener un hijo. ¿Ahora? Dentro de nueve meses. ¿Y ahí, valenta? Tenés que venir mañana al estudio. No, ¿cómo mañana? Estoy acá en Brasil, no tengo manera. ¿Vos te quedás sin trabajo y nos venimos a Brasil? ¿Vos sos pelotudo? ¡Para! ¡No me fui! Capasheche. Capasheche. ¿Ves a saltín, señor? Sí. ¿Por? ¿Vos dijiste? ¿Qué pasa? No, nada. No, no, la veo reírse. Pablo, ¿qué haces? ¡Eh, cara! ¡Qué sorpresa! ¿Supresa a tu vieja? No te pensás que no me doy cuenta que te estás chabuchando a mi novia. ¿Qué estás hablando, cara? ¿Qué pasa, cara? ¡Bien! O sea, lo que vos te acordás de esa noche es que bailamos y que nos mamamos. ¿Sí? ¿Pasó algo más? A panela preta.